Aunque algunos están en trámite, ningún productor de la zona sur ha logrado la certificación de los almácigos. Esto porque a partir del año anterior se dio una directriz por parte del Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Servicio Fitosanitario del Estado y del Instituto del Café de Costa Rica, que los productores de almácigos tienen que certificar las áreas que se destinan para la siembra. La necesidad de que el agricultor que va a requerir crédito a través del Programa Nacional de Renovación Cafetalera debe de certificar los almácigos para poder ser sujetos de crédito con el material que van a ofrecerle a los clientes. Si son más de 10.000 plantas, tiene que ser certificado por el Servicio Fitosanitario del Estado. Si son menos de 10.000 plantas, eso se va a encargar el ICAFE. Entonces, para los agricultores, tanto para los que van a comprar, como para que tienen que certificarse de que al productor que le van a comprar esté certificado y los productores que tienen almácigo que estén certificados para poder revender a los que van a ser financiados. Los productores tienen que hacer este proceso para garantizar que el almácigo es de buena calidad y que reúne todas las condiciones necesarias. En este momento no, hay algunos que están en trámite, pero actualmente no hay ninguno certificado en nuestra región. ¿Y eso atrasaría el proceso? Por supuesto, sí. Necesitamos a la mayor brevedad que se pongan en contacto, ya sea con el Servicio Fitosanitario del Estado o con nosotros, en el caso de que sea menos de 10.000 plantas, para poderle dar el seguimiento al proceso de inscripción y certificación de almácigo. El problema será que sin la certificación respectiva no se podrá hacer la compra ni venta, sobre todo si son recursos que provienen de programas especiales. Para los almácigaleros, digamos así, pero también para el agricultor que sabe que necesita almácigo y que va a tener que financiarse a través del Programa Nacional de Renovación Cafetalera. Es un requisito indispensable y si no lo hace no va a poder recibir el financiamiento. De ahí que hacen un llamado a los productores.